La pasada tuvimos la oportunidad de viajar con el Intendente para que entre los dos intendentes suscriban un convenio de cooperación donde vamos a tener posibilidad de trabajar en programas, en acciones puntuales con las dos poblaciones, Río Grande y Tolwin, para los tolwinenses que podamos utilizar algunas estructuras de salud desde el municipio y que desde Río Grande la población pueda usar cuestiones dentro de nuestras estructuras municipales como, por ejemplo, orientadas al turismo. Lo que respecta a la atención de salud, que por ahí es la mayoría de las preguntas que recibimos de los vecinos de la localidad, van a ser atenciones programadas, no es que el vecino va y decide atenderse en cualquier especialidad. Claro. La idea es hacer un recorrido previo de esos lugares para después ya trabajar más profundamente cómo vamos a acceder desde Tolwin a esos servicios que tiene la municipalidad. Si bien la competencia de salud, digamos, de la prestación de servicios de salud lo tiene la provincia, nosotros venimos trabajando desde hace bastante en generar unas ciertas cuestiones para brindar un apoyo a ese sistema de salud que tiene la provincia acá y, sobre todo, teniendo en cuenta que la característica, digamos, más que por ahí más traba pone al habitante de Tolwin para acceder a la salud es la cuestión de que los centros por ahí que tienen algunas especialidades no están acá, están en Río Grande o en Ushuaia y cuando se tiene que tener la persona una atención más compleja, sí o sí se tiene que trasladar. Entonces, teniendo en cuenta esa dificultad, vamos a poner a disposición nuestros vehículos municipales para que de manera organizada podamos acceder con grupos puntuales a este, digamos, abanico de posibilidades que se nos abre en el municipio de Río Grande. Los vecinos de Río Grande aquí en Tolwin van a disfrutar seguramente de los atractivos turísticos naturales que tiene la localidad. Sí, tal cual. El convenio tiene entre uno de los objetivos eso, que también los vecinos y vecinas de Río Grande puedan disfrutar parte de nuestras estructuras municipales también en torno a lo que es el turismo, ¿no? Sabemos que son los vecinos y las vecinas de Río Grande quienes nos visitan mayoritariamente los fines de semana y hay visitas puntuales que podemos organizar entre los dos municipios a grupos determinados, como por ejemplo a las personas mayores, a las juventudes, que ellos puedan venir para acá con actividades coordinadas con la dirección de juventud, que también puedan venir para acá con actividades organizadas con los centros jubilados, bueno, y otras acciones más parecidas que podemos ir organizando ya dentro del marco de convenio y garantizando días específicos y horarios específicos.